Música Comunidad Educativa de la Escuela Rural de Las Palmas Piden solución a problemática del pozo séptico en Río Frío No han ingresado a clases por malos olores En reunión con la que el día de Río Frío Secretario de Obras dice que ya está lista Disponibilidad presupuestal para estas Rector de la UCEBA dice que en ceremonia simbólica de grado Realizada fuera del alma mater Falsificaron su firma y la de decanos En deportes, deportistas tulueños participarán En primera válida de ciclomontañismo del año Bienvenidos a una nueva emisión En CNS Noticias Iniciamos con información Dos hombres fueron capturados Por provocar incendios de forma Intencional en zona rural Del municipio de Yotoco La conflagración Fue ocasionada en el sector conocido como El Polvorín, zona rural de Yotoco Los capturaron dos hombres De 18 y 25 años El cuadrante del municipio de Yotoco Logró la captura De dos individuos Por información ciudadana Quienes de una manera Inresponsable Y totalmente irreprochable Encendieron fuego A unos pastos secos Estas personas inclusive Fueron objeto De examen psicológico Para descartar que tuvieran Alguna situación Alteración mental Y uno de los dictámenes Arrojó que estaban En sus cinco sentidos Son personas que Inresponsablemente Lanzaron Un fósforo Al pasto seco Se encendió Pero no No hicieron nada Por apagarlo Y ya cuando intentaron Controlar esta llama Ya estaban salidas De control Los incendios Provocados por estas personas Fueron controlados Por el cuerpo de bomberos Y las unidades policiales Del cuadrante Quienes en primera instancia Conocieron el hecho La ciudadanía Inmediatamente llamó Al cuadrante Se logra dar la captura De estas personas Con apoyo también De los organismos De socorro Se logra Y de la misma comunidad Se logran controlar Estos incendios Son personas Que Encienden Encienden El fuego En el pasto Y no hacen nada Para Para tratar de apagarlo Entonces es una acción Que se podría catalogar Como una acción Demencial Las personas capturadas Fueron dejadas A disposición De la Fiscalía General De la Nación Por el delito De daño En los recursos naturales Del artículo 33 De la ley 1453 Frente a falsas cadenas De WhatsApp Que predicen terremotos El gestor Del riesgo De Tuluá Edwin Triana Recordó A la ciudadanía Que los sismos No se pueden predecir Pero que si se pueden Estar preparados Y tomar precauciones Frente a los temblores Cuando estos ocurran Es importante recalcar Que los temblores No son posibles De predecir Hay que estar preparados Para que ocurran En cualquier momento Y frente a esto Tenemos que tener Mucha conciencia De que Los mejores preparados Son los que Saldrán mejor librados De estas situaciones Primero que todo Tener muchísima calma Las recomendaciones Que siempre se tienen Evacuar el sitio Donde se encuentre Lo más pronto posible Dirigirse a las zonas seguras Esto Ayudado en el tema De señal ética Que lo deben tener Todos los edificios Que atiendan público Servicios De salud Y demás Y si estoy en la casa Pues intentar salir Lo más pronto posible Abrir la puerta Por evitar que las puertas Se tranquen Por los movimientos Que puedan presentarse Y los marcos Colaxen No meterse Debajo De mesas Ni debajo De los marcos Lo importante Es hacerse Al lado De las columnas En concreto Que tengan Que cumplan la norma Y de lo contrario Mejor evacuar El edificio Y ir hacia una zona Despejada Donde no hayan postes Ni cableado Ni árboles Que puedan llegar En un momento A caer Entonces Estas son Básicamente Las recomendaciones Y tener siempre A mano El tema De papeles Laves Dinero Todo lo que es Documentos Y si tengo medicamentos Que debo tomar Pues tenerlos también A la mano Y siempre saber Donde están Para en cualquier momento Poder Tomarlos Y salir Prontamente Del sitio Esas son las recomendaciones Para poder Estar preparados De alguna forma Y minimizar Los riesgos De que algo Nos pueda pasar El pánico Por el temblor Registrado El pasado lunes Generó la evacuación De varios edificios En Cali Sin embargo El director De gestión Del riesgo Del Valle del Cauca Entregó Un parte De tranquilidad En todo el departamento Sin novedad Un temblor Bastante fuerte Estamos esperando El tercer informe Del observatorio Sismológico Para saber Verdaderamente Cuál fue Su intensidad Por lo pronto Se está manejando 5.2 Y 9 kilómetros De profundidad No hay Situación No hay Ninguna Otra Consecuencia No se ha reportado Por lo tanto El Valle Con tranquilidad Hasta el momento Centro Aguas S.A.E.S.P. Hace un llamado A los usuarios Y comunidad En general Para que adopten Comportamientos Responsables Frente al uso De alcantarillado Y de esta manera Se evita El taponamiento De las redes Y el desbordamiento De aguas residuales Especialmente En época De lluvias La entidad Ha encontrado En colectores Y sumideros Del sistema De alcantarillado Bolsas de basura En seres del hogar Como almohadas Hoyas Recipientes Plásticos Ropas Residuos De frutas Y verduras Elementos De computadores Entre otros Centro Aguas Hace un llamado A los usuarios Y a la comunidad En general Para que adopten Comportamientos Responsables Frente al uso Del alcantarillado Y de esta manera Evitemos El taponamiento De las redes Y el desbordamiento De aguas residuales Especialmente En época De lluvias Un ejemplo De lo anterior Es que se han Encontrado En colectores Y sumideros Del sistema Alcantarillado Bolsas de basura Almohadas Hoyas Recipientes Plásticos Residuos De frutas Y verduras E incluso Elementos Electrónicos Para ello La empresa Hace las siguientes Recomendaciones No tenemos Permitido Descargar Aguas residuales A sistemas De aguas lluvias Ya que con esto Podría Generarse Contaminación En ríos O cualquier Cuerpo de agua Las personas No deben Arrojar Basuras Grasas Aceites Arena Lodos Y otros desechos A las cámaras Y sumideros Ya que esto Puede generar Taponamientos En el sistema No depositemos Restos De comida Servilletas Aceites En los lavaplatos Estos se deben Almarcenar De manera Separada Y entregarse Al sistema De aseo Municipal Tener en cuenta También que Desechos Como las toallas De papel Algodón Cabellos Objetos Sólidos Deben arrojarse A las canecas Nunca al sanitario Además Evitar Levantar Las tapas De las cámaras O sumideros Para arrojar Desechos Ya que eso Satura el sistema Y provoca Desbordamiento De las aguas Residuales Los restaurantes O estaciones De servicio Deben construir Trampas De grasas Y sedimentadores De sólidos Para evitar Taponamientos El rector De la UCEBA Jairo Gutiérrez Oando Se pronunció Con respecto A certificaciones De grado Falsas Que se entregaron Durante una ceremonia Simbólica Realizada Fuera del alma Mater Tulueña En los que Incluso Se falsificó Su firma Y la de los Decanos De varias facultades Mediante Comunicado Oficial La UCEBA Informó Que el pasado 26 de enero Se realizó Una ceremonia Simbólica En la que Participaron 64 nuevos Profesionales De medicina Quienes Recibieron Su título Por ventanilla En la oficina De la Secretaría General De la Universidad En esa ceremonia Se permitió Que dos personas Que aún no han Culminado sus estudios Recibieran Diplomas falsos Primero Aclararle A la opinión Pública Que la UCEBA Ni ninguna Institución Tiene grados Simbólicos Esa figura Esa figura La preocupación Fundamental Es que El día viernes Hay ceremonias Como en todas Las universidades No es una ceremonia Sino grados Por ventanilla Y La información Que tenemos Es que se realizó Una ceremonia De graduación Creo que en Buga Y allá Se entregaron Diplomas Es que simbólicos Hay un caso De dos personas Que no Que no corresponden Ni han terminado Ni siquiera la carrera Una persona Que en medicina Ha perdido Un internado rotatorio Aparece La firma De rector Que no corresponde Ni la de decano Ni absolutamente nada Entonces Parece ser Que hay una empresa O unos Egresados Que tienen ese negocio Y es alarmar A la comunidad Ya pues se tomarán Las medidas legales Pero ahí Sobre todo Ellos pueden hacer La fiesta Pueden hacer lo que sea Pero no utilizar El nombre De la UCEBA Y menos utilizar Un documento Ni el nombre Del Ministerio De Educación En los títulos ¿Entregaron títulos Que no corresponden A los que realmente Entrega la UCEBA? No hay títulos Simbólicos El Ministerio De Educación No tiene aprobado Eso Y en los documentos Que tenemos Sobre todo Porque nos ha llegado Con la preocupación De mucha gente En las redes sociales Es que No corresponden A los certificados De los títulos Profesionales falsos Hay unas firmas Que son falsas Aparece la resolución De creación municipal De la UCEBA Lo hacen a nombre Del Ministerio Y bueno Ya la parte legal Mirará Saber si la empresa Que hace este tipo De eventos Co-participó En ese delito Y mirar también Que médicos Y que mesa Principal Sabía Que eran unos documentos Que eran completamente Falsos Y nosotros Ante este bandidaje Tenemos que defender La institución Porque creo Que eso es un bandidaje Lo que se presentó ¿De cuántas personas Estamos hablando Que hicieron eso? Dos personas Los otros Pues tendrán su derecho De hacer Pero hay que mirar Es quiénes lo organizaron Y cómo patrocinaron Y de dónde salieron Los títulos Que no tienen nada Que ver con la UCEBA Ni con el Ministerio De Educación Y lo peor aún Que no han terminado La carrera Frente a este tema Se espera aclarar Lo antes posible Para evitar que se repitan Estos hechos Una vivienda En el municipio De Sevilla Resultó afectada Con el sismo Registrado En la tarde De este lunes Con epicentro En el nevado Del Huila Y que se sintió En gran parte Del suroccidente Colombiano Afortunadamente No hubo víctimas El Servicio Geológico Colombiano Informó que El movimiento sísmico De magnitud 4.7 Se registró Hace las 4 y 7 De la tarde Este lunes 28 de enero Con epicentro En el nevado Del Huila El fuerte temblor Se sintió En el Valle Dice Vamos Vamos para Río Hola Número 3 En la carrera 22 Número 29 31 Los esperamos Venga Estamos de precios De locura Especialmente En la Mogoya En los concentrados Venga Ahorita Vámonos A la granja Las instalaciones Son de alta calidad Aquí cuidamos Las BPM Venga La leche Es óptima Es de alta calidad Ahorita Vamos a nuestro Punto de venta Soy José Augusto Gerente comercial Del grupo Empresarial de Adapto Ya estamos En nuestro punto de venta Aquí La leche 1500 pesitos Esto es precio De locura Venga Me encanta La S Hospital Departamental Tomás Uribe Uribe De Tuluá Empresa Social Del Estado Presta servicios De salud Especializados En pediatría Medicina interna Ginecobstetricia Cirugía general Ortopedia Y traumatología De mediana Y alta complejidad Y unidad De cuidados intensivos Adultos A los habitantes De la ciudad De Tuluá Y su área De influencia Con atención 24 horas En el servicio De urgencias Y de lunes A viernes De 7 de la mañana A 5 de la tarde En consulta externa Para mayor información Comunicarse al teléfono 231-7777 O en la página web www.hospitaltomasuribe.gov.com Inicia el año Ahorrando Gánese el 15% De descuento Sí El 15% De descuento Cancelando en enero Su impuesto predial Unificado En industria Y comercio Podrá obtener El 12% De descuento Cancelando Este mes Con su apoyo En el 2019 Seguiremos Transformando A Tuluá Tuluá Enamora Gustavo Vélez Román Alcalde Municipal Gracias por seguir con nosotros Y en las instalaciones De la Casa de Justicia Se llevó a cabo La primera reunión Del año Del Comité De Derechos Humanos El objetivo Es garantizar Y prevenir La vulneración De los derechos humanos De los tulueños En esa actividad Participaron Integrantes De varias entidades Públicas En la cual Se busca Que toda la comunidad Tenga una vida digna Y sus derechos No sean vulnerados Este comité Está constituido Por entidades públicas Como la Fiscalía Ejército Policía Personería Secretaría de Gobierno Secretaría Privada Bueno Y otras entidades Y también ONGs Y líderes y lideresas Defensoras De Derechos Humanos Esa es la primera reunión Del Comité De Derechos Humanos Tiene básicamente Fortalecimiento institucional Capacitación A los funcionarios Y a los integrantes Del Comité Para que se empoderen De los temas Importantes Y poder llegar A trabajar directamente En los territorios vulnerables ¿Hay mucho desconocimiento Sobre los derechos humanos? De pronto no hay desconocimiento Sino que nos hemos acostumbrado Al día a día Que se vulneren derechos Y pasen desapercibidos Entonces lo que tenemos Es que captar La solidaridad humana Y recordar Que todos los derechos De los ciudadanos Son inalienables Y debemos respetarlos En la próxima reunión De este comité Se darán a conocer Los barrios más vulnerables Del municipio La fiscalidad Se comprometió Junto con la policía Y el ejército A aportar Los focos De vulnerabilidad Y aportar Los barrios directamente Desde la unidad De infancia Y de adolescencia Del segundo distrito De policía Se adelantan Diversas estrategias Para salvaguardar A los niños Niñas y adolescentes De los diferentes flagelos Se está trabajando A través de la mesa De prevención De la violación De derechos De los niños Niñas y adolescentes En el cual Se establecen Unas lugares En los cuales Se van a priorizar Las actividades Y las actividades A desplegar Por cada institución Que hace parte De la misma mesa Vulneraciones de derechos Se presentan En muchas índoles Hay situaciones De abuso sexual Hay situaciones De maltratos Hay situaciones De víctimas Por ejemplo De delitos Que son víctimas De hurtos O de situaciones Que transcienden Física Y moralmente A los niños Niñas y adolescentes Entonces Lo que se busca Es con estas actividades Es evitar Este tipo De situaciones De que los niños Y los jóvenes Tengan herramientas Para identificar Las situaciones De riesgo Y pues Evitar así Alguna situación Y pues También se les invita A que si Son víctimas O tienen conocimiento De alguna situación Pues sea informada Oportunamente A las autoridades Para tomar Medidas correspondientes Ante cualquier situación La Policía de Infancia Y Adolescencia Tiene el programa Abre tus ojos Con el cual Se educa a los menores Para que ellos Identifiquen Si sus derechos Son vulnerados En el cual En el cual Se enmarcan 36 temáticas Donde hay muchos temas De vulneración De derechos En el cual Pues ya cada temática Tiene su pedagogía En el cual Pues se le brinda Esta información A los niños Y a los adolescentes De que apenas Se sientan intimidados O se sientan Mal consigo mismo Por alguna situación Que les sucedió Ahí es donde Se establece Pues la vulneración De derechos Pues ya sea En la parte física Mental, moral, espiritual Que de pronto Se sienta Fisurada Estas situaciones Porque los derechos Son bienes jurídicos Que todos tenemos Y pues son irrenunciables Entonces cuando se afecta Este bien jurídico Pues ya entran A ser parte De las instituciones El llamado Es a denunciar Ese flagelo Por eso Se le dan Estas indicaciones A los niños A los jóvenes Para que informen A una persona de confianza O informen A alguna autoridad Ya sea en el colegio A la policía En la comisaría De familia En bienestar familiar O cualquier persona De la sociedad Puede dar información Acerca de cualquier vulneración Que tengan Los jóvenes O los niños Uno de los integrantes Del comité De derechos humanos Dio a conocer Que se adelantan Diversas estrategias Para la defensa De los niños Niñas y adolescentes Estamos asistiendo A una reunión Muy importante También con la mesa De víctimas En la cual Estamos buscando Poder comenzar A hacer Una organización Para este año Un programa Para poder comenzar A seguirlo Para la defensa De los niños Adolescentes Los cuales En este momento Están siendo muy vulnerados Por las drogas Y otros conflictos La importancia La importancia De esto es que En que En años atrás Tal vez Se ha tratado Se ha tenido La intención Pero el comité De derechos humanos Para este año Va muy fuerte Se está estructurando Y estamos unidos Con la policía Ejército Y fiscalía ¿Por qué? Porque antes Se tenía la intención Pero no teníamos Una estructura Unas herramientas Con la cual Íbamos a poder Colaborarle A la sociedad La idea de nosotros Es servirle A la sociedad Sin ningún Pensamiento De dinero Ni nada Sino del servicio Servicio social Que merecen Nuestros hijos Ya que yo soy padre Y espero Y aspiro Que como Mis hijos Tengan el mejor futuro Los de mis Amigos Todos los amigos Tulueños Sus hijos también Estén protegidos El Burgo Maestre De los Tulueños Entregó oficialmente Las instalaciones De un nuevo salón De baile En el Centro De Cultura Ramiro Arana Marmolejo Este nuevo salón De baile Que en el pasado Era un área Sin funcionalidad A la intemperie Y sin condiciones Para la movilidad De los artistas Cuenta ahora Con una cubierta Iluminación Sistema para canalización De aguayubias Y piso adecuado En el que los ayeristas Dictarán sus clases De rumboterapia Danza folclórica Y del pacífico Entre otras Pudimos habilitar Este sitio Que es un sitio Muy lindo Este era Como un lote Como un mangón Que estaba abandonado Y lo que hicimos Fue recuperar esto Y entregárselo También a la comunidad Aquí se están haciendo Diferentes actividades De discurso De rumboterapia Estamos haciendo Con los monitores Con los profesores Clases De baile De ballet De todas las actividades Que se desarrollan Es entregar espacios Para que los niños Puedan desarrollar Actividades artísticas Lúdicas Culturales Es aflorar Como lo decía La profesora Patricia Es aflorar La esencia De ellos La felicidad Y las acciones Que permitan Entonces Es una formación Integral Como cada uno Y como personas La policía Del segundo distrito Y la policía Cívica De mayores Siguen realizando Programas En beneficio De toda la comunidad Este año También se celebrarán Los 15 años De niñas vulnerables De nuestro departamento Se tuvo una reunión Con el grupo De cívica De mayores Donde la integra Nueve personas Que son profesionales Para que Eso es para A corto Y a largo plazo Hacer una mesa De trabajo Y así Para con ellos Que se han hecho Una actividad Es excelente Que lo que fue La celebración Los 15 años A unas niñas Que estuvieron acá En el mes de Diciembre Que se hizo Que se celebró Con ellas Entonces Esto se sigue Trabajando Con estas personas Que bastante Les sirve A la policía Nacional Esos son los beneficios De los trabajos Mancomunados Que se adelanta Con la policía Cívica De mayores Son personas Que les sirven Voluntarias Que sirven Y está Porque la gente Para que piense Que el policía No es solamente El policía Sino también Gente en común Que está trabajando Con nosotros Y se integra A la policía Cívica De mayores La policía Cívica De mayores Es un cuerpo No armado De carácter Civil Sin ánimo De lucro Constituido Voluntariamente Con el objeto De prestar Apoyo Para el cumplimiento De las misiones Específicas De carácter Educativo Social Y comunitario Que realiza La policía Nacional Nueva pausa Para comerciales Al regreso Más información En CNS Noticias Atención Atención ¿Quieres trabajar En Colombia O en el extranjero? No te quedes Sin tu cupo Para estudiar Y realizar prácticas Durante seis meses Directamente En ITS Como hospitales Clínicas Centros odontológicos Y empresas Matricúlate ya En la Escuela De Mecánica Dental Del Valle En el barrio Sajonia Premiada Por el Ministerio De Educación Como la mejor Educación En Salud Desde el 2011 Estudia Auxiliar En Enfermería Seguridad Ocupacional Salud Oral Y Mecánica Dental Ven y fórmate En modernas instalaciones Con laboratorios De práctica Aulas Con aire acondicionado Y docentes Con la mejor experiencia Y conocimiento Escuela de Mecánica Dental Del Valle Comprometidos Con tu futuro ¡Ele de la mejor! Vicola Piensa en grande Disfruta y refrescate Con sus variadas Presentaciones Y sabores Agua Cielo Eleva tu vida Sifrut Atrévete Es por él La vida es un deporte Contáctenos en La ciudad de Tuluá Parque Industrial Bodega E10 Correo Servicio El cliente Arroba Barrios Y Sia Punto com O al teléfono Dos veinticinco Veinticinco Ochenta y uno Bodega del Pañal Montana Tiene todo para los pequeñines De la casa Una hermosa y amplia Sala de ventas Donde encontrarás Grandes promociones En pañales También tenemos Juguetes Ropa y accesorios Para bebés Rápido servicio A domicilio Carrera veintitrés Número veintiséis Veinte Teléfono Dos veinticuatro Cero cinco Treinta y seis Y dos veinticinco Ochenta y uno Ochenta y uno Ven al restaurante El Paisita Campestre En Andalucía Un lugar para compartir En familia O disfrutar Con los amigos Vive la experiencia De la auténtica comida paisa Con un ambiente Cien por ciento Campestre Estamos ubicados En Andalucía A doscientos metros De la variante Vía Campo Alegre El Paisita Campestre En Andalucía La sazón Que a todos nos encanta Gracias por seguir con nosotros En más noticias La comunidad educativa De la escuela rural Nemesio Rodríguez Escobar Sede La Gran Colombia Protestó hoy Ante la alcaldía De Río Frío Para pedir soluciones A la problemática Del pozo séptico Por el cual No han podido Iniciar clases Padres de familia Docentes y estudiantes Se acercaron A la alcaldía De Río Frío Para pedir solución Que les permita Por fin ingresar A clases Sin malos olores Estamos aquí En la alcaldía Municipal De Río Frío Tratando de Solucionar El problema Que ilusió Desde ayer Nos declaramos Todavía En paro Estamos aquí En la alcaldía Con la secretaría De gobierno Y en la problemática En la problemática Que se sigue dando Porque todavía No hemos llegado A una pronta solución La comunidad educativa Anunció que No llegase a un acuerdo Con la alcaldía Para la solución De su problemática Acudirán a otras instancias De orden departamental Y nacional Sobre este hecho El alcalde De Río Frío Se pronunció Cordial saludo Para todos La administración Municipal En torno A una situación Que se ha presentado En la vereda Palmas Corregimiento De Fenicia En la escuela Donde hay que intervenir Debido a la necesidad De un pozos ético Por las amenazas Fictosanitarias Y medioambientales Ya la administración Tomó Las medidas correspondientes Y el secretario De planeación Y obras públicas Esta mañana Hicieron la visita Elaboraron los planos Para poder avanzar Sin desconocer Que esta administración En el año 2017 Hizo una inversión Alta Cercana A los 100 millones De pesos Donde intervenimos Muchos pozos éticos En la zona rural Venía a notar Primero Que es un municipio De categoría sexta Donde los recursos No alcanza Para satisfacer La necesidad De todas Segundo Que hemos hecho Pozos éticos Y que están contemplados En el plan de desarrollo Y tercero Que vamos a intervenir Y vamos a solucionar La problemática De la escuela Chao chao Por su parte El secretario De obras públicas Del municipio De Río Frío En comunicación Con CNS Noticias Informó Que se conoce La problemática Y se trabaja En el proceso Para solucionar La situación De los pozos sépticos Efectivamente El día de hoy En la mañana Asistí a una reunión Con la comunidad Allá en la escuela De Puerto Fenicia En la Gran Colombia Donde les expliqué El motivo Por el cual No se había podido Ejecutar El proceso De la construcción Del pozo séptico En el mes de diciembre Pues yo hice Los diseños Y el presupuesto Para realizar Esa obra Pero me fue imposible Realizarla Por los tiempos Del cierre fiscal Yo me comprometí Con ellos Y con el rector De que apenas Abrieran presupuesto Acá en Hacienda Pues yo Yo sacaría El certificado De disponibilidad Y estaría A realizar Ese proceso Esta mañana Les dije lo mismo Ya tengo La disponibilidad Presupuestal En este momento Ya estoy Sacando Los estudios Para ver Si puedo Colgar El día De mañana O por más Tardar El jueves En la mañana Ya me Comprometí Con ellos Es una mínima Cuantía La obra Ya les expliqué Cómo iba la obra Ellos quedaron De acuerdos Y pues dicen Que no mandan Los niños Hasta que no Esté la obra Les planteé Muchas propuestas Les dije Que les colocaba Funcionar El pozo séptico Mientras que la obra Iba avanzando En la ejecución Me quedé Con compromisos De enviarle Lo que es La disponibilidad O documentos Que sean necesarios Para que ellos Tuvieran La plena tranquilidad De que la obra Se iba a ejecutar Una empresa Vallecaucana Exportó 100 toneladas De aguacate Hac Que serán consumidos En un importante Evento En Estados Unidos Cerca de 100 toneladas De aguacate Hac Colombiano Que se produce En el Valle del Cauca Serán consumidas Durante el partido De la final Del campeonato De fútbol Americano Super Bowl 2019 En Estados Unidos Este 3 de febrero La planta empacadora Y exportadora De esta fruta Está ubicada En el municipio De Palmira Y genera empleos A la familia Vallecaucanas Una empresa Vallecaucana Con capital Vallecaucano Que ha venido Haciendo un proceso De innovación Disruptiva En nuevos mercados Internacionales Ha conseguido Poner 100 toneladas De un producto Magnífico Que es el aguacate Hac Que van a ser Consumidas Especialmente En el gran evento Internacional Que se llama El Super Bowl Que es uno De los más Importantes Eventos Deportivos Del mundo Y por supuesto Los estadounidenses Los americanos Van a poder Deleitarse Con este producto Vallecaucano México es el mayor Proveedor de aguacate Hatch Y Colombia Es el cuarto País productor Y lo exporta 21 países Como Alemania Emiratos Árabes España Argentina Francia Hong Kong Bélgica Y el Reino Unido El año pasado El aguacate Hatch En Colombia Vendió casi 60 millones De dólares Una cifra Muy poderosa La compañía Pacific Fruits Que es de la compañía Que hablamos Pudo vender 6.2 millones De dólares En el mercado Internacional Que es una cifra Importante Que viene sumando Para que Esta empresa Sea inspiración Para otras Empresas Que vienen haciendo Y desarrollando El tema del aguacate El aguacate Hatch Viene impulsando La economía En el departamento Permitiendo que Cada día Se consolide Y genere Más empleos En la región Una de las metas Del gobierno Departamental Para aumentar La competitividad En la región A continuación Los indicadores Económicos En CNC Noticias El dólar Subió 0.55% Y se vende 3.167 pesos Con 86 centavos La unidad De valor real VR Del Banco De la República Subió 0.01% Y se encuentra En 261 pesos Con 17 centavos El precio Del café Bajó 0.15% Y se vende En los mercados Internacionales A 102 dólares Con 50 centavos La tasa Referencia De ETF Subió 1.32% Y llega A 4.62 puntos Porcentuales El precio Del euro Bajó 0.39% Y para hoy Se vende En las casas De cambio A 3.594 pesos Con 77 centavos Nos vamos A una nueva Pausa comercial Al regreso Esperia JJ Peñaranta Con toda La información Deportiva Construir una solución Nunca ha sido tan fácil Ahora bodega Kelly Vanesa Mejía Se llama Comercializadora Mejía E Hijos En el cual Contamos con Argos La mejor marca De Cemento Gris General Cemento Estructural Cemento Blanco Mampostería Despachos al centro Y norte Del Valle del Cauca No dejes que solo Sea un sueño Constrúyelo Comercializadora Mejía E Hijos En lo bonito Y barato Surtites Tiene su ropa En Surtites Tuluá Tenemos todos los uniformes De los colegios públicos De Tuluá Además Medias Camisillas Batolas Camibusos Pantalones Sudaderas Y mucho más Para que regreses Al colegio Y lo mejor Nuestros precios De temporada escolar Surtites Tuluá En la calle Sarmito Número 2463 Y en Buga En la calle Octava Número 1252 Surtites Tienes ropa Almacén Todo Todo para el hogar Somos distribuidores De Corona Y muchas líneas más Se encuentra Cristalería Estufas Vajillas Visítanos Para tener el gusto De atenderlos Almacén Todo Calle 27 Número 2144 Teléfono 224 2680 Creamos arte Creamos diseño Creamos lo que más te gusta hacer en la vida Sonreír Doctor Néstor Jairo Gómez Gómez Implantología oral y reconstructiva Estética dental especializada Dientes perfectos Entre los verdes cañaduzales del Valle del Cauca Emerge la mejor empresa panelera del país Panela El Trébol Producto colombiano con sello de calidad y con tech Bebida natural Que no le falten sus hogares Panela El Trébol Energía para toda la vida Regresamos con la más completa información deportiva El municipio de Florida será la sede de la primera válida departamental de ciclo montañismo Competencia que tendrá participación de los deportistas del corazón del valle Esta competencia será el próximo 3 de febrero Y acogerá deportistas de varios departamentos y en todas las categorías Desde teteros con pedales hasta la Master F Este fin de semana tenemos la primera válida departamental de ciclo montañismo En Florida Valle Es un evento en el que se espera participación Donde la gente, toda la gente del Valle del Cauca La gente del Cauca, de Quindigo, Caldas Pues es el primero del año en el que todos queremos participar Para empezar a mirar Que nos hace falta trabajar Empezar a subir el nivel Algunos estamos cercanos al Panamericano Entonces todos vamos a ir mirando Y en la parte de formación Pues son las competencias más importantes Que es la copa departamental para todos los niños Esa será la primera válida del año En el cual se evaluará el nivel de los deportistas De cara a las próximas competencias Vamos a estar con un grupo de alrededor de 20 deportistas Sobre todo en las categorías de niños De formación Esperamos también tener una muy buena representación En la categoría élite A pesar de que no va a estar uno de nuestros deportistas De mayor nivel Pero vamos a estar representados Con Carlos Fabián Victoria Y Andrés Fernando Ceballos En esa categoría élite En la que esperamos tener un buen resultado Esperamos estar en el marcador Como siempre En las categorías de formación Esperamos estar entre los tres primeros En las categorías prejuveniles, infantiles Y esperamos en la categoría élite Empezar a mirar Como se van desempeñando nuestros deportistas Poder también estar entre los tres primeros puestos Los tulueños ya reconocen la pista Que deberán enfrentar en esta válida Es una pista muy técnica En la que ya hemos corrido antes El año pasado se corrió el campeonato nacional Como club Como selección tuvimos muy buenos resultados Así que esperamos Poder repetir los resultados del año pasado Competencia que iniciará a las 7 y 30 de la mañana El próximo domingo 3 de febrero En el municipio de Florida Valle En CNC Noticias Queremos resaltar el trabajo Del deportista Santiago Salazar El joven talento del fútbol Trabaja de la mano del profesor Didier España Mosquera El objetivo es pasar la clasificación Y llegar a los juegos departamentales Santiago Salazar lleva siete meses Entrenando con el profesor Didier España Proceso de formación que le ha ayudado A mejorar su técnica y buen juego Se tiene que llegar a una experiencia muy bonita de aquí Y sobre todo un compromiso muy grande Un trabajo muy específico Muchas técnicas y mucha velocidad en el juego Nos ayuda mucho a aprender A la técnica del manejo del balón Desde ya la selección Tuluá de fútbol masculino Piensa en el proceso clasificatorio Para los juegos departamentales 2019 Primero tenemos que pensar en la clasificación Y después en las eliminatorias en Buenaventura Estas competencias son muy complicadas Selección Tuluá de fútbol Aspira a pasar la fase clasificatoria Y obtener el cupo a tan anheladas justas Otra selección que también aspira a llegar A los juegos deportivos departamentales en Buenaventura Es el equipo de voleibol femenino Que desde ya se prepara para obtener un cupo En estas justas regionales La selección Tuluá de voleibol femenina No es ajena al anhelo de otras disciplinas deportivas De participar en los juegos departamentales Es por eso que se preparan para lograr el cupo En estas justas Por este año 2019 tenemos proyectado estar en podio En los juegos departamentales Un podio que la ciudad de Tuluá hace tiempo se lo merece Desde el 21 de enero inició el proceso de formación Y de entrenamiento con las voleibolistas tulueñas El objetivo es estar en forma para poder llegar A estas justas departamentales Nuestros trabajos Primero estamos pasando una semana de un trabajo aeróbico Donde estamos otra vez Trazando la condición aeróbica de las deportistas Y preparándonos para este gran objetivo Las deportistas llegan con un poquito de baja condición física Pero las estamos recuperando Llegar a esas competencias Y obtener el título de campeonas departamentales Es la meta principal de la selección Tuluá La Contraloría General de la República Firmó pacto por la ética y transparencia Para vigilar recursos en los Juegos Nacionales 2019 El periodista Edgar Ramos de nuestra agencia de noticias aliada RPTV Con detalles de la información A esta hora de la tarde Cordial saludo para los televidentes Y para ustedes en estudio Tras la firma de esta ética y transparencia En la contratación que se realice Para los Juegos Nacionales Bolívar 2019 El Contralor General de la República Carlos Felipe Córdoba Se refirió a la revisión de contratos de las inversiones Que se ha realizado en Coldeportes Desde el 2015 Decidimos precisamente Dejar en firme la actuación especial Que se van a revisar Alrededor de un billón de pesos Desde el año 2015 En las inversiones que ha hecho Coldeportes En sus diversos convenios Para darle tranquilidad al país De las inversiones que se han hecho Recurrentemente en materia deportiva Y de infraestructura deportiva En todo el país como tal Por su parte el gobernador de Bolívar Se refirió a los escenarios A los 22 escenarios Que estarán disponibles Para estos Juegos Nacionales Solamente se van a construir Cuatro escenarios Solamente De los 22 escenarios Que van a estar En escena O en participación de deportistas Que son el Coliseo Mayor Que se hace con recursos Del Departamento de Bolívar El Coliseo Menor Y el escenario de tiro con arco Y el Tejódromo Que se hacen con recursos Aportados por Coldeportes Nacional Los demás escenarios Incluido el 80% De los Juegos Que se desarrolla en Cartagena Van a ser refacciones Van a ser mejoramiento Se resaltó la vigilancia y control Que en tiempo real Realizará la Contraloría General De la República Los Juegos Nacionales Bolívar 2019 Se realizarán en noviembre De este año Les informó Desde el Noroccidente de Bogotá Edgar Ramos La Verde Y hasta aquí Nuestra información deportiva Una pausa Y ya regresamos Hermes Comunicaciones Te invita a ganar dinero extra Flash Móvil Nuevo operador telefónico En Colombia Te ofrece ganar dinero De manera independiente Mayor información Al 326-884650 321-842-1734 Hermes Comunicaciones Seguridad Segal Líderes integrando servicios Informe 225-0973 Celular 316-098-6844 Seguridad Segal Para su tranquilidad Con toda seguridad Toda una organización A su servicio En materiales y pintura La 30 esquina Siempre innovamos Con nuestros productos Ven Renueva tu casa En Navidad Y Año Nuevo Con la calidad De materiales y pinturas La 30 esquina También tenemos Pintura para la industria Automotriz Arquitectónica Vinilos Lacas Esmaltes Poliéster Y poliuretaño Visítanos en la carrera 30-2060 Celular 316-629-3708 Teléfono 224-5510 Materiales y pinturas La 30 esquina Cemento Cemento.com Supergiro Ya te llegó el giro ¿En serio? Tan rápido Sí, rapidísimo Y a las manos correctas Llegará Supergiros Sigan ustedes conectados Alrededor del centro cultural En Andenes Para que el acceso Al mismo centro cultural Sea mucho más fácil Entonces Esta cuadra Entre la tercera Y la segunda Pues la vamos a habilitar También Queremos que La calle 25 Se complete Desde la carrera 22 Hasta el parque Boyacá Que las personas Que quisieran caminar Desde este sector Hasta el centro Lo pudieran hacer Por unos andenes Que tienen todos El mismo nivel Las características Que se requieren hoy El parque Boyacá Lo vamos a recuperar Completamente Todo a su alrededor Tanto las vías Como los andenes Vamos a dejar Un parque Boyacá Muy lindo También con condiciones Para que la gente Se desplace Y vamos a empezar Entonces La construcción De andenes Hacia el sector salud Y hacia la carrera 26 Hacia el colegio salesiano Con estas obras Se busca recuperar El espacio público Bueno sabemos Que ya a este año Hay unas proyecciones Sabemos hasta donde Podemos llegar Aproximadamente Y quisiéramos Entonces poder Dejar todo esto Ya proyectado Los presupuestos Los proyectos Para que La continuidad De las siguientes Administraciones Hubiese un norte También en la recuperación En la construcción De andenes Y espacios públicos Para la ciudadanía De Tuluño Mucha atención Porque aún Hay cupos Para quienes deseen Aprovechar los beneficios Del programa Generación E Del Ministerio De Educación Nacional Para que se inscriban En los diferentes Carreras que ofrece La UCEBA En Tuluá El programa Generación E Brinda beneficios A quienes se han destacado En sus estudios Para continuar Una carrera profesional A través de universidades Certificadas Afines con el programa Del Ministerio Educación Nacional Hace alrededor De dos meses Nosotros tuvimos Unas personas Del Ministerio De Educación Que fueron invitadas Por el municipio Y por la UCEBA Para que dieran Esa información Lamentablemente Tengo que decir Que fueron muy pocos Los padres de familia Que vinieron Pero vale la pena Que conozcan Que Tuluá Hace parte De la generación E Y en eso Está incluido La UCEBA Hay unos requisitos Mínimos Que tienen que cumplir Nosotros tenemos Para todos los programas La aceptación De la generación E Adicionalmente Porque ya tenemos Programas con acreditación De alta calidad Y es un programa Que tiene El gobierno nacional Así es que es Invitarlos a que A que vengan Y se inscriban Se amplió la inscripción Hay matrículas Todavía Para ese Para ese sector Y que vengan Y pidan la información Muy puntual Frente a ese Frente al respecto De En la oficina De comunicaciones ¿De cuántos cupos Estamos hablando Disponibles? Están abiertos Estamos hablando Por ejemplo Por programa Más o menos De 30 cupos ¿Los requisitos Normal? Los requisitos Lo que tiene El gobierno nacional Debe tener El CISBEN Obviamente Que la institución Porque no todas Las instituciones Hacen parte De la generación E Por fortuna La UCEBA Como les comento Ya con el proceso De acreditación Y el proceso Que presentó Al ministerio Fuimos los seleccionados Así es que La invitación Es no solamente Para la gente De Tuluá Estamos hablando De todo El Tuluá Y el centro Del Valle del Cauca Que se puedan acercar A pedir la información Quienes ya están Matriculados Y sean beneficiados Con el programa Generación E Pueden acercarse A la oficina De admisiones Y registro académico Para hacer entregas Del certificado El CISBEN La comunidad Venezolana Que desee Ingresar a los niños Niñas y adolescentes Al proceso estudiantil Lo podrá hacer En las instituciones Públicas Del municipio La población escolar Procedente de Venezuela Puede ingresar A las instituciones Educativas públicas Por ello Lo que se debe tener En cuenta La circular Número 16 Del 10 de abril Del 2018 Que indica Que podrán ser Matriculados Con el número Establecido Por la Secretaría De Educación NES Los niños Niñas y adolescentes Que no cuentan Con los documentos De identificación Cada cualquier Ciudadano En este caso Venezolano Tiene digamos Un protocolo Especial Para acceder Al sistema Educativo Los establecimientos Educativos Ya lo conocen Sin embargo Pueden acercar A la Secretaría De Educación Si tienen algún tipo De dificultad Para darle la orientación Pertinente Así ha sido ofreciable De acuerdo a una directriz Que tiene el Ministerio De Educación Nacional Para poder garantizar El acceso De esas personas Al sistema Educativo Así que Hay grupos disponibles No solamente Para ciudadanos Venezolanos Sino para ciudadanos O personas Que vengan de otros países Y que deciden Radicarse En el municipio De Tulo La gobernación Del Valle del Cauca Creará una red Regional De emprendedores Así lo dio A conocer El Secretario De Desarrollo Económico Y Competitividad Del Valle del Cauca Cumpliendo instrucciones De la gobernadora Dilian Francisca Toro Torres La Secretaría De Desarrollo Económico Y Competitividad Inició el proceso De la creación De la red Regional De emprendedores El objetivo Es organizar Todas las instituciones Para que trabajen De manera articulada Por el emprendimiento Generando proyectos Que beneficien El ecosistema Del emprendimiento De innovación Queremos cerrar Con broche de oro La tarea Que venimos haciendo Con los emprendedores Es por eso Que a través De la red Regional De emprendimiento Que es Todo el ecosistema De las entidades Que hacemos atención En este tema Tan importante Para el crecimiento Empresarial Del desarrollo empresarial Vamos a crear La red De emprendedores Del Valle del Cauca Es una red Que por idea De la señora gobernadora Quiere consolidar Hacer un mapeo De todos los emprendedores Que hoy tenemos En el Valle del Cauca La red regional Estará presidida Por la gobernación Del Valle La Cámara de Comercio Apoyadas en las entidades Que manejan Temas de emprendimiento Como las universidades Alcaldías municipales El SENA Y empresa privada Vamos a empezar Todo el proceso De contratación Con expertos Que nos puedan llevar A que esta idea De la señora gobernadora Se convierta En una realidad Y que podamos Tener mapeados A todos los emprendedores Que puedan hacer Conexiones de valor Entre ellos Pero que además Sea toda una plataforma De comercio electrónico En donde todos Los vallecaucanos Podemos ir a ella Y podamos conocer Cuáles son esos productos Y servicios Que nuestros emprendedores Están ofreciendo La red regional De emprendimiento Ofrece beneficios A nivel regional Generando impacto En el crecimiento De los emprendedores Hasta aquí Toda la información En CNC Noticias Recuerde que usted Nos puede seguir A través de nuestras Redes sociales Como CNC Tuluá O en nuestra página web www.teluroproducciones.com 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 En la página web Física En la página web 4 4 2 3 4 CC por Antarctica Films Argentina